Lola, muchos años de trabajo en la Asociación Paulo Freire. El llegar, después de tantos sacrificios, tantos esfuerzos, tantas actividades, a este momento y que un partido político reconozca vuestra labor, ¿qué significa para vosotras? Bueno, para la Asociación de la Escuela de Adultos Paulo Freire significa muchísimo. Son más de 35 años los que llevan funcionando, es de las más antiguas. Junto con la Asociación de Vecinos, y significa un reconocimiento y un espaldarazo a los últimos acontecimientos que nos han mermado en situaciones. Es una asociación que, desde su fundación, ha sido muy activa, con muchísimas actividades, con una gran proyección en muchos ámbitos, con una gran colaboración en la vida del municipio y que se ha visto mermada en la última legislatura y a poder realizar muy pocas actividades porque no ha dispuesto ni de apoyo ni de espacio para poderlas realizar. Por lo tanto, el que haya un partido que reconozca la labor de una asociación que ya ha funcionado tantos años y de todos los miembros, socios y junta directiva, ha supuesto un espaldarazo y una inyección de moral importante. Para mí es un orgullo, puesto que me han pedido que diera las gracias en nombre de mi madre, que fue presidenta de la asociación durante más de 17 años. Para mí ha sido un auténtico orgullo y estoy profundamente agradecida. Lola, en unos momentos difíciles para la asociación por falta de locales que limita bastante las dificultades, que limita bastante y genera dificultades para seguir adelante, pero ¿cómo está esa ilusión? La ilusión no decae porque siempre hay ganas de hacer cosas. La asociación se reconoce porque siempre ha trabajado estrechamente con la escuela de adultos, con la dirección, apoyando a los más jóvenes a que tenían una segunda oportunidad y a los más mayores, aunque nunca es tarde, para seguir estudiando, complementando con actividades muy importantes como los talleres de literatura, pintura, música, incluso hace años hubo un grupo de teatro que ganó un certamen de teatro aficionado, de inglés, de todas aquellas actividades que son cultura en definitiva y que además en los tiempos que corren es muy necesaria, como bien han dicho en el acto, el que se extienda esa educación y esa cultura. Ha afectado a que todas estas actividades no se pueden realizar porque nos hemos visto marginados a una sala donde solamente se pueden realizar dos, tres actividades, no más. Entonces, evidentemente, claro que ha afectado y mucho. Esto, ya te digo, ha sido en la última legislatura. Nunca la asociación había tenido tan baja participación en la vida social del municipio porque siempre, además, se ha caracterizado la asociación Pablo Ufreire con participar en todos los eventos que desde el ayuntamiento se han realizado, en todas las campañas, en todos los actos. Siempre ha participado desinteresadamente y altruistamente y trabajando mucho por el bien del pueblo y por la colaboración con el pueblo. Hemos visto que, bueno, pues a las asociaciones se nos ha dado mucho de lado en esta legislatura y no hemos podido participar de la vida social del pueblo, que al fin de cuentas somos ciudadanos del pueblo y que nos agrupamos en torno a unos intereses y que lo que queremos es eso, participar de todas las actividades y la vida social del pueblo. Y por último, un llamamiento a las administraciones públicas para que tengan atención con esta asociación. Pues un llamamiento importante, que miren a su alrededor o que se miren a sí mismos y se den cuenta la necesidad en estos momentos actuales de que existan asociaciones que fomenten y ayuden y complementen a la educación y la cultura, porque por desgracia para nosotros cada vez es menor. Y tenemos que solucionarlo, tenemos que solucionarlo y para eso necesitamos un esfuerzo mayor. Entonces que hagan un esfuerzo y primero que faciliten la vida a las asociaciones que están difundiendo la educación y la cultura y que colaboren, que participamos de todas las actividades sin signo ni color, que lo que queremos es la educación y la cultura de un pueblo. Que no somos el enemigo, que somos el pueblo de San Fernando de Henares. Pues desde San Fernando de Henares News Televisión, felicidades por ese premio y nos sumamos a esa reivindicación para que las asociaciones tengan cada vez más posibilidades y más apoyo de las administraciones públicas. Muchísimas gracias.